Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. En Antioquia el plan de desarrollo se llama Antioquia la más educada. Es decir, hemos priorizado la educación como el eje de la transformación social, de la transformación cultural de todo este territorio. En ese aspecto pues entra el trabajo con maestros y maestras, el mejorar los ambientes de aprendizaje y la tecnología ha logrado integrar muchos saberes. Y esas tecnologías bien utilizadas en la educación pues han logrado en Antioquia unas inmensas transformaciones en cada una de las instituciones educativas donde hemos llegado con Antioquia Digital. Hoy maestros y maestras, estudiantes, hacen parte ya de redes de aprendizaje, de comunidades de aprendizaje. Las redes de aprendizaje son comunidades virtuales que favorecen y promueven la interacción entre los diversos usuarios. Está pensado el Metaportal para que los maestros y las maestras sean prosumidores de contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que pasen de ser simplemente usuarios de la Internet, consumidores de actividades que otros han planificado para que ellos se conviertan en los constructores de aprendizaje y compartan con otros maestros y maestras eso que diariamente viven en el aula de clase a través del uso de las tecnologías. Permiten a las maestras y a los maestros acceder a contenidos y también a interactuar y a proponer sus propios recursos para fortalecer la dinámica en el aula. Y al convertirse en constructores de contenidos, lo que terminan es generando red con otros maestros y maestras que hacen sus propios contenidos y se encuentran ahí para eso, para compartir, para aprender y para tener unas redes de aprendizaje que permitan potenciar todo eso que queremos. Con las redes de aprendizaje se innova en la medida en que los maestros y las maestras tienen la posibilidad de crear sus propios contenidos para trabajar en el aula. Es un encuentro donde los maestros y las maestras van a poder juntos hacer una gran comunidad académica, una gran comunidad de aprendizaje y de esa forma contarle a Antioquia y al mundo lo que pasa en sus aulas de clase. Y a partir de sus construcciones se puedan generar dinámicas de interacción y de participación donde los mismos usuarios son las que las plantean. Es una apuesta por el conocimiento, es una apuesta por el talento, es llevar la tecnología para facilitarle la labor a los maestros y para poder crear grandes comunidades de aprendizaje entre ellos y entre sus estudiantes. Actualmente tenemos redes para que nuestras maestras y maestros enseñen mejor. Redes como Maestras y Maestros Digitales, Red de Lenguaje, Red de Matemática, Etnoeducación, Prevenir es Mejor, Construyendo con Maná, Accesibilidad Digital, Red de Ética, Red de Ciencias y Portal de Mujeres Digitales, entre otras. También contamos con redes virtuales para que nuestros estudiantes aprendan más, como Clubes Antioquia Digital, Red de Educación Rural, Semilleros, Antioquia E, de Emprendimiento, Educación Superior, Contralores Estudiantiles, Portal de Niñas y Niñas, en fin, las redes virtuales de aprendizaje de Antioquia Digital es una apuesta para enseñar mejor y para aprender más. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia